porque van a tener un asesor o un defensor legal que ellos no van a cobrar pero el contribuyente se va a sentir retribuido con esos servicios de los impuestos que pagan el gobierno y no se van a sentir ya tan, como te diré, sin defensa alguna o sea, que van a tener una persona que, digo, un organismo que los va a apoyar totalmente en los problemas que tengan ante las autoridades. En estos tiempos, ¿cuántas creencias han habido estos equipos? ¿Tanto en la Francia? Sí ha habido bastantitas, ¿no es licenciado? Nosotros lo que hacemos es que las encauzamos inmediatamente a la Procuraduría y la Procuraduría se encabra de atenderlas. El licenciado ha sido muy constante en sus venidas aquí para atender las que las que se han presentado en el organismo y las atendió inmediatamente. Nosotros hemos visto muy buenos resultados ante la asesoría y que el licenciado ha estado... ¿Son algunas de agremiados? De agremiados e incluso de no agremiados, gente que se ha alterado de verdad de que se le pueda ayudar ese sentido que incluso no son agremiados desde luego nosotros no hacemos distinción en ese sentido atendemos a cualquier persona porque nosotros no hacemos distinción porque la Procuraduría tampoco hace distinción en ese sentido se atiende a que haya razón para apoyarlo y ayudar a los gobiernos. ¿Y cuál es el que es más común de las agremiados? ¿Cuál es el que es más común de las agremias que se han presentado en el organismo? Es un premio de las agremias que se han presentado en el organismo y que se han presentado en el nanismo. El caso es que se ha presentado en el organismo y que se han presentado en el organismo. ¡Gracias!